ALEMANIA, 1483 Tiempo de desolación y enfermedades Por aquel entonces, la peste podía exterminar ciudades enteras en apenas unos días Y una cuarta parte de todos los niños moría antes de cumplir los cinco años En aquel mundo, había un gran consuelo La iglesia y su paraíso prometido Aquella promesa había convertido a la iglesia en la institución más poderosa de la tierra Rica como nadie, más poderosa que la realeza Pero también corrupta y tiránica Un imperio que habría de derrocar un solo hombre Martín Lutero Esta es la historia de un hombre que pasó rápidamente de la devoción a la rebelión De una búsqueda que encendería los ánimos en Europa Propagando la revolución en las naciones Y desencadenando un grito de libertad Cuyo eco alcanzaría el mundo moderno Martín Lutero Camino al desafío Alemania, febrero de 1546 Martín Lutero viaja de Wittenberg a Isleven El otrora hombre más famoso de Europa se acerca al fin de sus días Este será su último viaje Creo que es imposible escribir la historia de la cultura occidental moderna Sin hablar de Lutero y de que hay que luchar por aquello lo que uno cree O de la idea de que todos somos preciosos a los ojos de Dios Estas son cosas que damos por sentadas Pero por las que Lutero tuvo que luchar A Lutero hay que situarlo junto a los grandes emancipadores de la historia de la humanidad Por su defensa del individuo Por su coraje Y por estar dispuesto a morir Por sus creencias Se enfrentó a la iglesia católica Una institución inmensa e inmutable Y le dijo Esto no está bien Hagamos las cosas bien Este es uno de esos pocos casos En los que un individuo se enfrenta literalmente A la potencia más uniformadora del mundo Para decirle No pienso echarme atrás Seguro que no ha habido nadie en mil años A quien el mundo haya odiado tanto como a mí Ojalá nuestro Señor me aconseje Y me lleve pronto con él Con gusto alargaría el cuello Para que sobre él cayese toda la furia De un trueno y me derribase Amén Martín Lutero El hombre que un día pondría en entredicho La supremacía de la iglesia católica Fue un hombre de origen muy humilde Creció en una pequeña ciudad llamada Isleben En el norte de Alemania Una afanosa comunidad Donde la iglesia era la mayor autoridad Lo más destacado de la religión En la Baja Edad Media Era el cristianismo La única religión posible La suya Era la única gran historia que se podía contar Una historia que de hecho Se contaba sistemáticamente Y que formaba parte integral de las instituciones Allí donde uno iba Cuando Lutero era un niño La iglesia era el centro de su mundo Sus parroquias, monasterios y conventos Estaban diseminados por todo un imperio Que se extendía desde la zona más occidental de Irlanda Hasta la más meridional de Sicilia El poder de la iglesia residía en el gran consuelo que prometía Si acatabas sus normas y practicabas sus ritos Podías escapar a los horrores de este mundo Y encontrar la felicidad eterna en el cielo Pero la iglesia ejercía tanto control Sobre la vida en la tierra Como en el cielo Sus reglas y preceptos Impregnaban todos los aspectos de la vida diaria La iglesia decía Que nacimiento era legítimo Decía que matrimonios eran legales Decía que testamentos eran válidos Y en este sentido se inmiscuyó Junto a su sistema legal En las vidas de la gente de a pie de todos los lugares No sólo en la de sus propios miembros Sino en las del resto de la comunidad Como muchos otros a su alrededor El joven Lutero acataba los preceptos de la iglesia Había trabajado como monaguillo Y había cantado en el coro Hasta aquí una imagen de paz y armonía Mi vida en casa Sólo parece haber causado dolor y angustia El padre de Lutero, Hans, era fundidor de cobre Uno de aquellos nuevos y prósperos hombres de negocios Que se habían librado del yugo del antiguo sistema feudal Para montar su propio negocio Hans tenía unos planes muy ambiciosos para su hijo Estaba decidido a que remontase más peldaños en la escala social Convirtiéndole en abogado Pero Lutero no vivía en un hogar feliz Lutero nos facilita muchos recuerdos de su infancia Y sus rememoraciones no son del todo positivas Recuerda la frustración que sentía Como su padre le castigaba por sus fracasos O por su desobediencia Y creo que la impresión que da Es la de alguien con muy baja autoestima Alguien que cree que no va a estar a la altura De lo que los demás esperan de él Hans Lutero juzgaba con dureza a su hijo En una ocasión mi padre me azotó tan fuerte que me escapé Le odié hasta que finalmente logró recuperar mi efecto Y por lo visto la madre de Lutero no era mucho más comprensiva Una vez mi madre me golpeó hasta hacerme sangrar Por haber robado una nuez El miedo al castigo y al fracaso marcaría a Lutero Para el resto de sus días Sin embargo eso no le empujó a satisfacer las ambiciones de su padre Sino a una espectacular rebeldía En un principio Lutero siguió el camino que habían trazado para él Su padre le envió a las mejores escuelas de la región Y a los 18 años empezó a ir a la Universidad de Erfurt Comparada con la ciudad natal de Lutero Erfurt era una animada metrópolis Tenía todo lo que podía necesitar un joven estudiante Innumerables bares y tabernas Y en una época en la que no había agua potable El vino y la cerveza eran bebidas de primera necesidad La ciudad incluso contaba con un burdel municipal Regido por el ayuntamiento Pero Erfurt también era única en aspectos de mayor calado No era un gran centro industrial ni político Pero sí era un gran centro eclesiástico Y en él abundaban las actividades de la iglesia Se calcula que allí había 14 órdenes religiosas distintas Representadas en una sola Así como 25 parroquias De hecho por aquel entonces Se decía que Erfurt era la Roma de Turingia La Roma de aquella región de Sajonia Debido a la alta concentración de talentos eclesiásticos En Erfurt Lutero floreció Se convirtió en un músico entusiasta Y forjó muy buena amistad con varios compañeros de estudios Lutero se fue a los 14 o 15 años A estudiar lejos de su familia Y se encontró con unos amigos Muy pero que muy absorbentes Los lazos entre aquellos jóvenes Podían ser muy fuertes Eran unos lazos muy estrechos Que hacían que se sintiesen miembros De una misma familia En aquel punto de su vida Los amigos se convirtieron en todo lo que tenía Lutero estudió con Ahínco Se licenció en artes Y obtuvo una maestría Lo único que le quedaba Para ser todo lo que su padre esperaba de él Era tomar el último curso de leyes Pero de pronto Todas las convicciones en la vida de Lutero Se vinieron abajo En el año 1505 La peste azotó a Erfurt La enfermedad se propagó fuera de control Por las estrechas calles de la ciudad Sembrando la muerte y la angustia a su paso Lo que más temía la gente de la peste Era que te cogía por sorpresa Algunos cayeron Otros se libraron Algunas ciudades quedaron devastadas Mientras otras muy cercanas No se vieron afectadas Era algo inexplicable Por aquel entonces Nadie sabía cómo se contraía Nadie sabía por qué se contraía Lo único que había Era una sensación generalizada De que Dios Les estaba castigando por sus pecados Era una terrible y visible muestra de castigo Durante los últimos 100 años La peste había acabado Con casi la mitad de la población europea Pero la epidemia Atacaba ahora a Lutero directamente Tres de sus amigos Murieron víctimas de la enfermedad Y aquella visión De la mortalidad del hombre Y el miedo a la ira de Dios Traería consigo El primer cambio radical En la vida de Lutero 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 con 23 años Regresaba a Erfurt Tras visitar a su familia Cuando de pronto Se vio atrapado En una espectacular Tormenta eléctrica Nadie sabe exactamente Qué le ocurrió a Lutero Aquella noche Pero le afectó En lo más profundo de su ser De repente Acechado por el pánico Y la congoja de la muerte Me vi obligado A hacer un trato con Dios Ya había perdido a tres amigos Por culpa de la peste Y ahora se enfrentaba Él mismo a la muerte De manera que Lutero llegó A un acuerdo con Dios Si sobrevivía Si sobrevivía Se haría monje La cercana experiencia de la muerte Te lleva a pensar En qué estado está tu alma Cuál es el balance Estoy hablando casi De una especie De contabilidad espiritual Uno se pregunta ¿En qué estado estoy? ¿Cuál es el balance de mi vida? De haber muerto ahora De no haber funcionado Mi invocación ¿Dónde habría terminado? En el infierno Por pecador Aquel rayo le señaló Dos caminos Podía coger el camino Que su padre quería Que cogiera O podía coger el camino Que en sus propias E inconscientes cavilaciones Él mismo empezaba A creer que debía tomar Fue el momento En que tomó Las riendas De su propia vida Dejó de hacer Lo que su padre Quería que hiciera Y a partir de aquel instante Se entregó libremente A la vida espiritual Y se dedicó A buscar en el universo Las respuestas Que tanto ansiaba Obviamente Era una persona De gran sensibilidad espiritual Como se enfureció Mi padre Al averiguar Que su hijo No iba a convertirse En abogado Perdió la razón Se comportó Como un loco ¿Cómo se iba A imaginar Él Que el hecho De tener un monje En la familia Le iba a suponer Más prestigio Y vergüenza Que mil abogados Vestidos de armiño Vestidos de armiño Vestidos de armiño Los monasterios Y conventos De Europa Eran una sociedad En sí mismos Ofrecían a los cieles Una vida dedicada A la plegaria La meditación Y la búsqueda De la salvación La vida monástica Estaba marcada Por el ritmo De las siete horas Del día litúrgico Esto quería decir Que siete veces al día Los monjes Tenían que reunirse Para cantar Y recitar Fragmentos Del servicio Eclesial Y eso incluía Levantarse En mitad De la noche Y cuando no estaban Tomando parte De los servicios Litúrgicos Sus vidas También eran Rigurosamente Controladas En muchos monasterios Solo se podía Hablar en algunos lugares Y a horas determinadas No había ninguna Privacidad Y sus comidas Eran muy sencillas Los hábitos De los monjes También eran Muy rígidos Burdos E incómodos ¿Por qué debían Llevar aquellas ropas Tan incómodas? ¿Por qué debían Asistir a todos Los servicios? ¿Por qué comían Tan mal? Pues por lo visto La respuesta estaba En que solo Renunciando a todo Aquello que la gente Considera cómodo Y valioso Se podía alcanzar La salvación Lutero Lutero no tardaría En creer Que el único modo De lograr la salvación Era renunciando Por completo A su mundo Para sumergirse Por completo En una comunidad Que le aislaba De todo Dos semanas Después de aquella noche En el bosque Lutero se unió A una de las órdenes Monásticas más severas De Alemania Los monjes acustinos De la estricta observancia Se cortó el pelo Se vistió Con la túnica blanca De los monjes novicios Y se postró Ante el abad Acababa de ingresar En el mismísimo seno De la iglesia católica No era el tipo De orden Que uno elegía Si lo que quería Era una vida Cómoda y fácil No era en absoluto Ese tipo de centro religioso Sin embargo Creo que Era una buena orden Para alguien Espiritual Y mentalmente Dotado Pero el nuevo Hogar de Lutero Tenía tanto de negocio Como de retiro Espiritual El abad Dirigía un próspero Negocio De tintado De prendas Los monjes Tenían una destilería Donde preparaban Una cerveza Bastante popular Y encima Y encima El monasterio Era propietario De toda una serie De tierras En el vecindario Cuyas rentas Y diezmos Le proporcionaban Unos ingresos Sustanciosos Todo esto Quedaba Minuciosamente Registrado En los dilatados Libros de cuentas Del monasterio La iglesia No pedía ayuda A sus feligreses Se la exigía Se la imponía Tenía derecho Para recaudar El diezmo Que no era precisamente Una contribución Voluntaria Sino un tipo De impuesto Que estabas Obligado a pagar Si no querías Que te llevaran A juicio Además Todo el mundo Accedía a su pago Porque les habían inculcado Desde su más tierna infancia Que si no contaban Con los servicios De la iglesia Sus almas Correrían Un grave peligro Estos abusos De la iglesia Terminarían Por ofender Y disgustar A Lutero Aunque de momento Lo único Que le preocupaba Era su alma Se lanzó De lleno A la vida austera Y solitaria Que la iglesia Reserva A sus más devotos Seguidores No tardó En pasar Del hábito blanco De los novicios Al negro De los monjes Consumados Aquella era La única ropa Que ahora poseía No estaba allí Para divertirse O para burlarse De la institución Ni tampoco Para pasar el rato Aquella vida Suponía Por citar algunos ejemplos Suponía ayuno Ayuno recurrente Realmente Suponía una negación Constante De todo lo físico La estricta rutina La estricta rutina De estudio Y plegaria De los monjes Iba acompañada De un régimen De persecución De lo carnal Alentaban A los iniciados A dormir Sin sábanas Ni mantas E incluso A fustigarse Una de las cosas Una de las cosas Que pretendían Era emular El sufrimiento De Cristo Para así Convertirse En ascetas Creían que Al dominar Sus deseos Carnales Al dejar De necesitar La comida La compañía sexual Y las comodidades De la vida Se estaban Identificando Con Cristo Creían Que así Luchaban Contra las fuerzas Del mal En su interior Que así Combatían Sus más bajos Instintos Lutero Se sometió A aquel régimen Con fervor Durmiendo Sobre la nieve Sin mantas Hasta que Sus compañeros Le arrastraban Medio muerto Hasta el interior Del convento Años más tarde Se quejaría De que aquellos años En el monasterio Arruinaron Para siempre Su salud Si alguna vez Un monje Mereció ganarse El cielo Por su devoción Ese fui yo De haber seguido Un tiempo más Con aquella vida Me habría matado Con vigilias Las plegarias Las lecturas Y demás trabajos Todo lo que Lutero Hizo a lo largo De su vida Lo hizo a conciencia Lutero Lo hacía todo Al ciento por ciento Al ciento diez por ciento Y si a Lutero Se le había metido En la cabeza A hacerse monje Pues lo iba a dar todo Se iba a entregar En cuerpo y alma Fue un buen monje Pero la devoción Pero la devoción de Lutero Excedió con creces Las expectativas De los demás monjes Cada vez Cada vez le preocupaba Más No complacer nunca A Dios No llegar nunca A ganarse el cielo El hecho De haber cambiado A un padre implacable Por otro Aún más difícil De complacer Lutero hablaba Claramente De su sentimiento Cada vez mayor De impotencia Creía que nunca Lograría salvarse Los designios del Señor Son demasiado elevados Y difíciles de satisfacer Y esto lo demuestran No sólo los textos divinos Sino mi propia experiencia Y sentir Cuanto mayor Era su desesperación Más se volcaba Lutero En los rituales De la iglesia Lutero se diferenciaba De otros monjes En que realmente Le preocupaba Reconciliarse Con el Padre Celestial Y hacer todo aquello Que Dios esperaba De él Podemos ver Su búsqueda Su agonía Su profunda Gravedad Solo quedaba Confiar En que encontrase El camino De lo contrario Iba a llevar Una existencia Muy tormentosa Durante cinco años Lutero Trabajó sin descanso Hasta que en 1510 Le ofrecieron Una breve escapada A su vida De enclaustramiento Su orden Le envió En misión A Roma En una de las mayores Peregrinaciones De la iglesia El viaje a Roma Era una peregrinación Muy especial Ya que era la capital De la iglesia católica Romana Y desde una Perspectiva occidental La capital Del cristianismo Lutero Decidió Inmediatamente Que intentaría Sacarle El mayor provecho Espiritual posible Aquel viaje Roma Era una valiosa Reserva de santidad Era el hogar De San Pedro Del Papa Y de los restos De innumerables Santos y mártires Decenas de miles De peregrinos Visitaban Roma Todos los años Con la esperanza De que aquel viaje Los acercase más a Dios Vestían de forma diferente Cogían un palo Caminaban Y vivían con austeridad Había pocos albergues A lo largo del camino Para los peregrinos Así que para cuando Llegaban al lugar De peregrinaje En cierto modo Ya habían cumplido penitencia Y merecían encontrar Las tumbas de los santos Al final de la peregrinación Por fin eran dignos Merecedores De la gracia Del encuentro Lutero y sus compañeros Tardaron más de dos meses En realizar su largo viaje Hacia el sur Finalmente En octubre de 1510 Llegaron A la ciudad eterna Lutero llegó a Roma Cuando el renacimiento Se encontraba En su mayor apogeo Miguel Ángel estaba pintando Los techos De la capilla Sixtina Rafael estaba volcado En la decoración De las dependencias Privadas del Papa Para el joven monje Aquella ciudad Fue toda una revelación Lutero era un chico del norte Muy provinciano Para entonces Había vivido solamente En tres ciudades Durante toda su vida Así que no había visto Gran cosa Y llegar allí Y ver los séquitos De los cardenales Los grandes palacios Y encontrar un clima Completamente distinto Comidas distintas Olores distintos Debió de extrañarle Enormemente Por lo visto Cuando Lutero Llegó por vez primera A Roma Y entró en la ciudad Le abrumó enormemente La idea de estar En la ciudad sagrada Ahí estaba En presencia De tantos mártires En el mismo centro De la iglesia Estaba tan deslumbrado Que el brillo Tardó poco En desvanecerse Aunque finalmente lo hizo Entre los palacios Y las majestuosas iglesias Lutero descubrió Una institución Muy mundana Aquella ciudad Daba tanta importancia Al dinero Como a la religión El papado Como institución Recaudadora de dinero Era como un enorme sumidero Que tragaba dinero Procedente de toda Europa La iglesia enseñaba Que el dinero Era la raíz De todo mal Y que, por ejemplo Prestarlo a cambio De intereses Era un pecado mortal Pero en realidad La iglesia movía Millones de educados En realidad Lutero había llegado A la sede principal De una gran corporación Europea Sustentada en los beneficios De monasterios Como el suyo En la donación De sus fieles Y en los impuestos Que cobraba por todo Desde una licencia matrimonial A un cardenalato Lo más importante Que hay que recordar Sobre el papado De principios del siglo XVI Institución que existía Desde hacía varios siglos Es que básicamente Era un estado Un estado Con todas las características De un estado Tenía burocracia Palacios Magníficos edificios Tenía lo mismo Que un gran príncipe Hernacentista El papado incluso Ostentaba poder militar De hecho El castillo de Sant'Angelo El fuerte privado del papa Y su batería de cañones Se alzaban imponentes Sobre la ciudad No obstante El papa Julio II Rara vez estaba ahí Prefería pasar el tiempo Haciendo campaña por Europa A la cabeza Del ejército papal Los hombres Que llegaban a lo más alto De la iglesia Solían ser Duros hombres De negocios Y la necesidad De contar Con aquella especie De directores Y políticos Tan poderosos Explica Por qué Roma Era un lugar espiritual Lleno de gente Tan poco espiritual En Roma Lutero descubrió Un cinismo Que le afectó Profundamente Él contaba Que en una ocasión Mientras rezaba Tímidamente Durante el servicio De una de las Magníficas iglesias De la ciudad El cura sentado A su lado Le dijo Acabe pronto ¿Quiere? Y después Mientras alzaba La hostia sagrada En la que creía Que se había transformado El cuerpo de Cristo Otro cura murmuró Pan eres Y pan seguirás siendo Creo que la decepción Que sufrió en Roma Debió ser Absolutamente Devastadora De repente Se encuentra Con una situación Que él estaba dispuesto A vivir Como una experiencia Sublimadora Se encuentra En la sede De la institución A la que él sirve Y descubre que allí Nadie habla Su mismo idioma En más de un sentido Lutero también descubrió Que a la iglesia Le complacía Aprovecharse De sus peregrinos Le permitieron Visitar Previo pago La cripta De una iglesia Allí podría Ver los restos De 46.000 Mártires cristianos Aquello le concedía Lo que se conocía Como una indulgencia Que le permitiría Rebajar su tiempo De estancia En el purgatorio Tras su muerte El purgatorio Era el lugar Donde los cristianos Expiaban sus culpas A veces Durante miles de años Antes de poder Entrar en el cielo La oportunidad De comprar Una reducción Del tiempo De estancia En el purgatorio Era algo Muy tentador Para los fieles Y muy rentable Para la iglesia Mientras Lutero Iba de un lugar De peregrinaje A otro Desesperado Por encontrar La salvación Un miedo Cada vez mayor Se apoderaba de él De verdad Todo aquello Podía acercarle A Dios Finalmente Lutero Entró en crisis Y empezó A cuestionar Las enseñanzas De la iglesia A la que había Entregado su vida ¿Quién sabe Si realmente Es así? Lutero estaba Claramente Desilusionado Con Roma No solo Por su Superficialidad Espiritual Sino porque Sencillamente Sentía que Roma No era un reflejo Del cristianismo Tal y como Él lo entendía Lutero Lutero tenía La sensación De que las respuestas Se le escapaban No tenía La sensación De que Dios Le quisiese más Así que debía Encontrar Las respuestas En otra parte El viaje De Lutero A Roma Solo le había Causado Desilusión Y más dudas Y ahora La vida En el monasterio Le ofrecía Menor consuelo Que antes Desesperado Por garantizar Su salvación Lutero Se pasaba La vida Confesándose Ponía su alma Al desnudo Hasta cuatro veces Al día A veces Durante seis horas Seguidas El resto Del tiempo Se lo pasaba Cumpliendo Penitencia Había algo extraño En Lutero Creía que nunca Lo iba a lograr Y aún así No dejaba De intentarlo Se confesaba Y conseguía La absolución Y así era Como se suponía Que la iglesia Debía tratar Aquellos asuntos La mayoría De los monjes Se habrían contentado Con oír Estás perdonado Pero una vocecilla En su interior Le decía No lo sientes De verdad Así que tenía Que volverse A confesar Una y otra vez Para volver A ser absuelto Pero la vocecilla Le decía No, no lo dices De corazón Así que la vida monacal Fue un infierno Para él Ahí estaba él Haciendo lo más importante Lo mejor que podía Hacer un hombre Según la sociedad Y aún así No se sentía mejor Su cabeza Era un hervidero Y aún así Seguía sin obtener Respuestas Seguía sintiéndose Terriblemente culpable ¿Cómo es que la vida monacal Ha funcionado para decenas Para cientos de miles de hombres A lo largo de la historia Del cristianismo ¿Cuál es mi problema? Por irreprochable Que fuera mi vida monacal Seguía sintiéndome Como un pecador Con la conciencia Llena de culpa No podía creer Que mi trabajo Complacera a Dios De hecho Odiaba a aquel Dios Así que me encolarizaba Conmigo mismo Vivía furioso Y atormentado La sabiduría La sabiduría y la perspicacia De otro hombre Permitieron a Lutero Escapar de la presión De su propia angustia Y le pusieron Inconscientemente En la senda De la revolución En 1511 Su orden Le envió A un pequeño monasterio En la ciudad De Wittenberg Comparada con Erfurt Wittenberg Era muy pequeña En ella Apenas había Un par de iglesias Y una universidad Recién fundada Allí El monje Johann von Staupitz Acogió a Lutero Bajo su ala Staupitz Era un miembro Destacado De la orden De Lutero Y estaba decidido A librar Al joven monje De aquel ciclo De desesperación Staupitz Informó a Lutero De que había decidido Convertirle En profesor De estudios bíblicos De la nueva universidad De Wittenberg Así se vería obligado A atender Las necesidades espirituales De otros Y tendría menos tiempo Para torturarse A sí mismo Lutero le dio Hasta 15 motivos Por los que no podía Aceptar aquella oferta Empezando porque Tanto trabajo Iba a acabar con él La abyecta respuesta De Staupitz Pasaría a la historia Me parece muy bien Dios tiene mucho trabajo Para los hombres inteligentes En el cielo Creo que Staupitz Sabía muy bien Cómo manejar A Lutero Con una mezcla De lástima Sutil ironía Y sobre todo Reconociendo Sus virtudes Reconociendo Su brillantez Y su capacidad Para realizar Una carrera académica Creo que lo que pretendía Staupitz Era agotarle De tal manera Con la preparación De sus clases Que al llegar La oscura noche Del alma Se desplomase Sobre su cama Y durmiese Como un bebé Durante ocho horas Seguidas La intuición De Staupitz Resultó ser muy certera Enfrentado a una clase Llena de estudiantes A los que explicar la Biblia Lutero se vio obligado A involucrarse con el mundo Y a dejar de fustigarse Por sus defectos Tenía que decir A toda una clase Que era cada cosa Ya no había tiempo Para meditar en su celda Ni para discutir Con otros monjes Ahora tenía Que imponer su autoridad Se volcó en su trabajo Y se puso a estudiar No solo el texto Latino estándar De la iglesia Sino también La edición griega Y la hebrea Y mientras reflexionaba Tomaba notas Y razonaba Sobre su trayectoria A través de su fe Lutero tuvo una revelación Una revelación Que cuestionaba Todo lo que le habían enseñado Sobre su iglesia Lutero había crecido Creyendo Que la persona Que se salvaba Era aquella Que luchaba Y se esforzaba Por salvarse Ahora empezaba A darse cuenta De que para salvarte Solo tenías Que extender Y abrir tus manos Vacías Para recibir Aquel regalo Que Dios Quería darte Lo que Lutero Estaba diciendo Era que no necesitamos La institución De la iglesia Ni la intercesión De los sacerdotes Ni tampoco Las grandes ceremonias Papales Para ir al cielo No es un asunto Entre el hombre Y la iglesia Sino entre el hombre Y Dios Fue un momento revolucionario Durante toda su vida Lutero había creído Que solo a través De los rituales De la iglesia Se podía alcanzar La salvación Pero ahora se daba cuenta De que la salvación Era algo Que el individuo Debía negociar Directamente con Dios No había institución mundana Que pudiera creer por ti Expiar tus culpas O interceder Entre tú Y tu Dios Sentí Que había vuelto A nacer Y que las puertas Del cielo Se abrían Para mí Pero nadie Y aún menos El propio Lutero Podía anticipar La ola de agitaciones Y sublevación Que estaba a punto De provocar Habían pasado Siete años Desde la visita De Lutero A Roma Y en aquel tiempo El Papa Julio II Había muerto Le había sucedido León X Y León Era un hombre Entregado A los placeres Carnales En sus banquetes Normalmente Había un gran pastel De postre Del que salían Niños pequeños Desnudos En sólo dos años De suntuosas celebraciones Y cacerías De jabalíes León vació Las arcas papales Se vio obligado A detener Las obras De la mayor De la mayor Extravagancia De la iglesia Hasta la fecha La gloriosa Basílica De San Pedro Es uno De los mayores Proyectos De construcción En la historia De Europa Y todos Los grandes Artistas Escultores Escultores Y arquitectos Del renacimiento Italiano Sin excepción Participaron En él Eso sí Tragó dinero Como sólo Un proyecto De construcción De esta magnitud Podía hacerlo León se mostraba Despreocupado Y para volver A llenar Sus arcas Recurrió A uno De los mejores Métodos Que tenía La iglesia Para recaudar Dinero La venta De indulgencias O lo que es lo mismo Cobrar a los fieles Por entrar En el cielo Las cartas De indulgencia Eran pedazos De papel Que vendían Por un módico Precio Que dicho Sea de paso Cambiaba según Las posibilidades De cada uno Y que aseguraban Al portador El perdón De sus pecados Las indulgencias De León Tenían una serie De ventajas Únicas Se podían comprar No sólo Para uno mismo Sino también Para los parientes Muertos Y encima Perdonaban Una serie De pecados Inimaginables Incluso se decía Que de haber sido posible Habrían absuelto A aquellos Que hubiesen mantenido Relaciones sexuales Con la Virgen María En definitiva La salvación A cambio De dinero La cantidad De dinero Que se pretendía Recolectar Con las indulgencias De 1517 Era muy Muy grande Y estoy hablando De decenas De miles De florines Eso Eso en dinero Moderno Serían muchos millones León preparó Detenidamente La emisión De su nueva Indulgencia Contrató Los servicios De un fraile Dominico Llamado Johan Te inventó El uso De slogans Publicitarios Decía cosas Como Cuando la moneda Tintiné En el cofre Del purgatorio Salga tu alma Dando un bote Casi puede uno Ver el alma Llegando De un brinco Al cielo Desde el purgatorio León León Esperó A que sus Arcas vacías Se llenaran Con las donaciones De los fieles El principal Mercado De Tetzel Para la venta De indulgencias Fue Alemania Los habitantes De Wittenberg Se enteraron Rápidamente De la reducción De condena Que ofrecía La iglesia Lutero Se encontró Con que Muchos De sus Parroquianos Hicieron oídos Sordos A sus Sermones Para salir Corriendo A gastar El dinero Que tanto Les había Costado Ganar En la Mercancía De Tetzel Pero a Lutero Su momento De revelación Le había dejado Un mensaje Claro Y simple La salvación Era un regalo De Dios Un regalo Que se recibía A través De la fe Y eso Quería decir Que la iglesia No tenía Derecho A vender La redención Para él Aquello Fue un asunto Pastoral Sus propios Feligreses Le decían Que como Habían comprado Una indulgencia Ya no se tenían Que volver A confesar Con él Ya que Estaban seguros De que su alma Estaba salvada Lutero creía Que aquello No era más Que una ilusión Que posiblemente Acabaría Con su condena Así que para él Se trataba De un asunto Muy serio Estaba enfadado Porque aquello Aquello iba en serio Estaba en juego La vida de mucha gente Si no hacían lo correcto Podían terminar En el infierno Aquel monje Que en otros tiempos Había sido El siervo Más devoto De la iglesia Ahora se enfrentaba A la institución A la que había Dedicado su vida La noche Del 31 de octubre De 1517 Lutero Se sentó Y redactó Una larga Y vehemente Lista de críticas 95 balas O tesis Dirigidas al papa Y a su comercio De indulgencias A continuación Las clavó En la puerta De la iglesia Del castillo De Wittenberg Fue un ataque Flagrante Al mayor poder Del momento La bendición divina Está al alcance De todos Sin necesidad Del papa Las indulgencias Son verdaderamente Permiciosas Inducen A la autocomplacencia Y ponen en peligro La salvación El papa Es más rico Que Creso Debería vender La basílica De San Pedro Y entregar Ese dinero A los pobres En suma Lo que las 95 Tesis dicen Es ¿Dónde están Los límites Del poder papal? Creo que la primera Ya planteaba El problema Abiertamente Al decir Que el camino Al arrepentimiento Y el perdón Era mucho más arduo De lo que pudiesen Hacer creer Las indulgencias La cosa No era tan sencilla Como decían Las indulgencias Las indulgencias Dicen que el perdón Tiene precio Lo que Jesucristo Dice Y Lutero le cita Es que el arrepentimiento Que el perdón Está en el arrepentimiento Y eso ya es más difícil Así que yo creo Que realmente Estaba cuestionando La autoridad papal Era un asunto de fe Era necesario Sacarlo a la luz Por eso apelaba A aquellos que se atrevían A defender Aquellas prácticas O abusos Para que saliesen Y demostrasen Que estaban en lo cierto Según él Para abrir el debate Solo hacían falta Las sagradas escrituras Las sagradas escrituras Y capacidad de raciocinio Se cuestionó mucho Si la intención de Lutero Era causar perjuicio De hecho Lo de clavar textos En la puerta de la iglesia Para su discusión académica Era una práctica habitual Su finalidad No era la publicación Estaban en latín Y el lenguaje Era en ocasiones Técnico Y de difícil comprensión Por otra parte El estilo De las 95 tesis No era sencillo Y los sentimientos Que en ella Plasma Lutero Son tan intensos Y profundos Que resulta difícil Creer Que su único objetivo Fuese entablar Una conversación privada Con un superior De su iglesia Cuesta No pensar Que al menos Se le pasó por la mente Su publicación Al final Fueron otros Los que las publicaron Por él Lutero estaba a punto De convertirse En uno de los autores Más vendidos De la historia Menos de 70 años Antes Otro alemán Gutenberg Había perfeccionado La primera máquina Impresora del mundo Por aquel entonces Ya se imprimían Muchos libros Y panfletos Incluso las indulgencias De León X Le había llegado El turno A la sincera Obra de Lutero De pasar a la imprenta Sus tesis Se extendieron Como las llamas Por toda Alemania Poniendo a Lutero Y a toda Europa En una tesitura Impensable Escondían en su interior La capacidad Para deshacer La autoridad del Papa El propio Papa Patrocinaba Las indulgencias Y sin su aprobación No se podían vender Con qué derecho Un fraile Ad benedizo Las cuestionaba Lutero No fue capaz De prever La consternación Que aquello Iba a provocar Entre Las más altas Esferas Aunque no era gratuito Que la Iglesia Católica Ostentase el poder Desde hacía más de mil años De hecho Tenía un nombre Para los hombres Como Lutero Herejes Y la pena Por herejía Era la muerte Ya estaba montada La escena Para el mayor conflicto En la historia De la Iglesia Una batalla Entre la institución Más poderosa Del planeta Y un monje Solitario Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los lazos entre aquellos jóvenes podían ser muy fuertes. Eran unos lazos muy estrechos que hacían que se sintiesen miembros de una misma familia. En aquel punto de su vida los amigos se convirtieron en todo lo que tenía. Lutero estudió con Ahínco, se licenció en Artes y obtuvo una maestría. Lo único que le quedaba para ser todo lo que su padre esperaba de él era tomar el último curso de leyes. Pero de pronto, todas las convicciones en la vida de Lutero se vinieron abajo. En el año 1505, la peste azotó a Erfurt. La enfermedad se propagó fuera de control por las estrechas calles de la ciudad, sembrando la muerte y la angustia a su paso. Lo que más temía la gente de la peste era que te cogía por sorpresa. Algunos cayeron, otros se libraron. Algunas ciudades quedaron devastadas, mientras otras muy cercanas no se vieron afectadas. Era algo inexplicable. Por aquel entonces nadie sabía cómo se contraía, nadie sabía por qué se contraía. Lo único que había era una sensación generalizada de que Dios les estaba castigando por sus pecados. Era una terrible y visible muestra de castigo. Durante los últimos 100 años, la peste había acabado con casi la mitad de la población europea. Pero la epidemia atacaba ahora a Lutero directamente. Tres de sus amigos murieron víctimas de la enfermedad. Y aquella visión de la mortalidad del hombre y el miedo a la ira de Dios, traería consigo el primer cambio radical en la vida de Lutero. Hasta que en 1510, le ofrecieron una breve escapada a su vida de enclaustramiento. Su orden le envió en misión a Roma, en una de las mayores peregrinaciones de la iglesia. El viaje a Roma era una peregrinación muy especial, ya que era la capital de la iglesia católica romana, y desde una perspectiva occidental, la capital del cristianismo. Lutero decidió inmediatamente que intentaría sacarle el mayor provecho espiritual posible a aquel viaje. Roma era una valiosa reserva de santidad, era el hogar de San Pedro, del Papa y de los restos de innumerables santos y mártires. Decenas de miles de peregrinos visitaban Roma todos los años, con la esperanza de que aquel viaje los acercase más a Dios. Vestían de forma diferente, cogían un palo, caminaban y vivían con austeridad. Había pocos albergues a lo largo del camino para los peregrinos, así que para cuando llegaban al lugar de peregrinaje, en cierto modo, ya habían cumplido penitencia y merecían encontrar las tumbas de los santos al final de la peregrinación. Por fin eran dignos merecedores de la gracia del encuentro. Lutero y sus compañeros tardaron más de dos meses en realizar su largo viaje hacia el sur. Finalmente, en octubre de 1510, llegaron a la ciudad eterna. Lutero llegó a Roma cuando el Renacimiento se encontraba en su mayor apogeo. Miguel Ángel estaba pintando los techos de la Capilla Sixtina. Rafael estaba volcado en la decoración de las dependencias privadas del Papa. Para el joven monje, aquella ciudad fue toda una revelación. Lutero era un chico del norte, muy provinciano. Para entonces, había vivido solamente en tres ciudades durante toda su vida, así que no había visto gran cosa y llegar allí y ver los séquitos de los cardenales, los grandes palacios y encontrar un clima completamente distinto, comidas distintas, olores distintos, debió de extrañarle enormemente. Fuenluth era mucho más árduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias. Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice, y Lutero le cita, es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento. Y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Era un asunto de fe. Era necesario sacarlo a la luz. Por eso apelaba a aquellos que se atrevían a defender aquellas prácticas o abusos para que saliesen y demostrasen que estaban en lo cierto. Según él, para abrir el debate, solo hacían falta las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras y capacidad de raciocinio. Se cuestionó mucho si la intención de Lutero era causar perjuicio. De hecho, lo de clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica habitual. Su finalidad no era la publicación. Estaban en latín y el lenguaje era, en ocasiones, técnico y de difícil comprensión. Por otra parte, el estilo de las 95 tesis no era sencillo. Y los sentimientos que en ella plasma Lutero son tan intensos y profundos que resulta difícil creer que su único objetivo fuese entablar una conversación privada con un superior de su iglesia. Cuesta no pensar que, al menos, se le pasó por la mente su publicación. Al final, fueron otros los que las publicaron por él. Lutero estaba a punto de convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera máquina impresora del mundo. Por aquel entonces, ya se imprimían muchos libros y panfletos, incluso las indulgencias de León X. Le había llegado el turno a la sincera obra de Lutero de pasar a la imprenta. Sus tesis se extendieron como las llamas por toda Alemania. Poniendo a Lutero y a toda Europa en una tesitura impensable. Escondían en su interior la capacidad para deshacer la autoridad del papa. El propio papa patrocinaba las indulgencias. Y sin su aprobación no se podían vender. ¿Con qué derecho un fraile ad benedizo las cuestionaba? Desde aquella noche en el bosque, Lutero se unió a una de las órdenes monásticas más severas de Alemania. Los monjes acustinos de la estricta observancia. Se cortó el pelo. Se vistió con la túnica blanca de los monjes novicios. Y se postró ante el abad. Acababa de ingresar en el mismísimo seno de la iglesia católica. No era el tipo de orden que uno elegía si lo que quería era una vida cómoda y fácil. No era en absoluto ese tipo de centro religioso. Sin embargo, creo que era una buena orden para alguien espiritual y mentalmente dotado. Pero el nuevo hogar de Lutero tenía tanto de negocio como de retiro espiritual. El abad dirigía un próspero negocio de tintado de prendas. Los monjes tenían una destilería donde preparaban una cerveza bastante popular. Y encima, el monasterio era propietario de toda una serie de tierras en el vecindario, cuyas rentas y diezmos le proporcionaban unos ingresos sustanciosos. Todo esto quedaba minuciosamente registrado en los dilatados libros de cuentas del monasterio. La iglesia no pedía ayuda a sus feligreses. Se la exigía, se la imponía. Tenía derecho para recaudar el diezmo, que no era precisamente una contribución voluntaria, sino un tipo de impuesto que estabas obligado a pagar si no querías que te llevaran a juicio. Además, todo el mundo accedía a su pago, porque les habían inculcado desde su más tierna infancia que si no contaban con los servicios de la iglesia, sus almas correrían un grave peligro. Estos abusos de la iglesia terminarían por ofender y disgustar a Lutero. Aunque, de momento, lo único que le preocupaba era su alma. Se lanzó de lleno a la vida austera y solitaria que la iglesia reserva a sus más devotos seguidores. No tardó en pasar del hábito blanco de los novicios al negro de los monjes consumados. Aquella era la única ropa que ahora poseía. El papado incluso ostentaba poder militar. De hecho, el castillo de Sant'Angelo, el fuerte privado del papa y su batería de cañones se alzaban imponentes sobre la ciudad. No obstante, el papa Julio II rara vez estaba ahí. Prefería pasar el tiempo haciendo campaña por Europa a la cabeza del ejército papal. Los hombres que llegaban a lo más alto de la iglesia solían ser duros hombres de negocios. Y la necesidad de contar con aquella especie de directores y políticos tan poderosos explica por qué Roma era un lugar espiritual lleno de gente tan poco espiritual. En Roma, Lutero descubrió un cinismo que le afectó profundamente. Él contaba que en una ocasión, mientras rezaba tímidamente durante el servicio de una de las magníficas iglesias de la ciudad, el cura sentado a su lado le dijo, acabe pronto, ¿quiere? Y después, mientras alzaba la hostia sagrada en la que creía que se había transformado el cuerpo de Cristo, otro cura murmuró, pan eres y pan seguirás siendo. Creo que la decepción que sufrió en Roma debió ser absolutamente devastadora. De repente se encuentra con una situación que él estaba dispuesto a vivir como una experiencia sublimadora. Se encuentra en la sede de la institución a la que él sirve y descubre que allí nadie habla su mismo idioma en más de un sentido. Lutero también descubrió que a la iglesia le complacía aprovecharse de sus peregrinos. Le permitieron visitar previo pago la cripta de una iglesia. Allí podría ver los restos de 46.000 mártires cristianos. Aquello le concedía lo que se conocía como una indulgencia que le permitiría rebajar su tiempo de estancia en el purgatorio tras su muerte. El purgatorio era el lugar donde los cristianos expiaban sus culpas a veces durante miles de años antes de poder entrar en el cielo. La oportunidad de comprar una reducción del tiempo de estancia en el purgatorio era algo muy tentador para los cieles y muy rentable para la iglesia. Y por lo visto la madre de Lutero no era mucho más comprensiva. Una vez mi madre me golpeó hasta hacerme sangrar por haber robado una nuez. El miedo al castigo y al fracaso marcaría a Lutero para el resto de sus días. Sin embargo eso no le empujó a satisfacer las ambiciones de su padre sino a una espectacular rebeldía. En un principio Lutero siguió el camino que habían trazado para él. Su padre le envió a las mejores escuelas de la región y a los 18 años empezó a ir a la universidad de Erfurt. Comparada con la ciudad natal de Lutero Erfurt era una animada metrópolis. Tenía todo lo que podía necesitar un joven estudiante innumerables bares y tabernas. Y en una época en la que no había agua potable el vino y la cerveza eran bebidas de primera necesidad. La ciudad incluso contaba con un burdel municipal regido por el ayuntamiento. Pero Erfurt también era única en aspectos de mayor calado. No era un gran centro industrial ni político pero sí era un gran centro eclesiástico y en él abundaban las actividades de la iglesia. Se calcula que allí había 14 órdenes religiosas distintas representadas en una sola así como 25 parroquias. De hecho, por aquel entonces se decía que Erfurt era la Roma de Turingia la Roma de aquella región de Sajonia debido a la alta concentración de talentos eclesiásticos. En Erfurt, Lutero floreció se convirtió en un músico entusiasta y forjó muy buena amistad con varios compañeros de estudios. Lutero se fue a los 14 o 15 años a estudiar lejos de su familia y se encontró con unos amigos muy pero que muy absorbentes. Los lazos entre aquellos jóvenes podían ser muy fuertes. Eran unos lazos muy estrechos que hacían que se sintiesen miembros de una misma familia. En aquel punto de su vida los amigos se convirtieron en todo lo que tenía. Lutero estudió con Ahínco. Se licenció en Artes y obtuvo una maestría. Lo único que le quedaba para ser todo lo que su padre esperaba de él era tomar el último curso de leyes. Pero de pronto todas las convicciones en la vida de Lutero se vinieron abajo. En el año 1500 así que me encolarizaba conmigo mismo. Vivía furioso y atormentado. La sabiduría y la perspicacia de otro hombre permitieron a Lutero escapar de la prisión de su propia angustia y le pusieron inconscientemente en la senda de la revolución. En 1511 su orden le envió a un pequeño monasterio en la ciudad de Wittenberg. Comparada con Erfurt Wittenberg era muy pequeña en ella apenas había un par de iglesias y una universidad recién fundada. Allí el monje Johan von Staupitz acogió a Lutero bajo su ala. Staupitz era un miembro destacado de la orden de Lutero y estaba decidido a librar al joven monje de aquel ciclo de desesperación. Staupitz informó a Lutero de que había decidido convertirle en profesor de estudios bíblicos de la nueva universidad de Wittenberg. Así se vería obligado a atender las necesidades espirituales de otros y tendría menos tiempo para torturarse a sí mismo. Lutero le dio hasta 15 motivos por los que no podía aceptar aquella oferta empezando porque tanto trabajo iba a acabar con él. La abyecta respuesta de Staupitz pasaría a la historia. Me parece muy bien. Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes en el cielo. Creo que Staupitz sabía muy bien cómo manejar a Lutero con una mezcla de lástima, sutil ironía y sobre todo reconociendo sus virtudes, reconociendo su brillantez y su capacidad para realizar una carrera académica. Creo que lo que pretendía Staupitz era agotarle de tal manera con la preparación de sus clases que al llegar la oscura noche del alma se desplomase sobre su cama y durmiese como un bebé durante ocho horas seguidas. La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una clase qué era cada cosa. Ya no había tiempo para meditar en su celda ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía que imponer su autoridad. Decían que como habían comprado una indulgencia ya no se tenían que volver a confesar con él ya que estaban seguros de que su alma estaba salvada. Lutero creía que aquello no era más que una ilusión que posiblemente acabaría con su condena así que para él se trataba de un asunto muy serio. Estaba enfadado porque aquello iba en serio estaba en juego la vida de mucha gente si no hacían lo correcto podían terminar en el infierno. Aquel monje que en otros tiempos había sido el siervo más devoto de la iglesia ahora se enfrentaba a la institución a la que había dedicado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517 Lutero se sentó y redactó una larga y vehemente lista de críticas 95 balas o tesis dirigidas al papa y a su comercio de indulgencias. A continuación las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Fue un ataque flagrante al mayor poder del momento. La bendición divina está al alcance de todos sin necesidad del papa. Las indulgencias son verdaderamente perniciosas, inducen a la autocomplacencia y ponen en peligro la salvación. El papa es más rico que Creso. Debería vender la basílica de San Pedro y entregar ese dinero a los pobres. En suma, lo que las 95 tesis dicen es ¿dónde están los límites del poder papal? Creo que la primera ya planteaba el problema abiertamente al decir que el camino al arrepentimiento y el perdón era mucho más arduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias. Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice y Lutero le cita es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Era un asunto de fe. Era necesario sacarlo a la luz. Por eso apelaba a aquellos que se atrevían a defender aquellas prácticas o abusos para que saliesen y demostrasen que estaban en lo cierto. Según él, para abrir el debate solo hacían falta las sagradas escrituras. Daría sacarle el mayor provecho espiritual posible a aquel viaje. Roma era una valiosa reserva de santidad. Era el hogar de San Pedro, del Papa y de los restos de innumerables santos y mártires. Decenas de miles de peregrinos visitaban Roma todos los años con la esperanza de que aquel viaje los acercase más a Dios. Vestían de forma diferente, cogían un palo, caminaban y vivían con austeridad. Había pocos albergues a lo largo del camino para los peregrinos, así que para cuando llegaban al lugar de peregrinaje, en cierto modo, ya habían cumplido penitencia y merecían encontrar las tumbas de los santos al final de la peregrinación. Por fin eran dignos merecedores de la gracia del encuentro. Lutero y sus compañeros tardaron más de dos meses en realizar su largo viaje hacia el sur. Finalmente, en octubre de 1510 llegaron a la ciudad eterna. Lutero llegó a Roma cuando el Renacimiento se encontraba en su mayor apogeo. Miguel Ángel estaba pintando los techos de la Capilla Sixtina. Rafael estaba volcado en la decoración de las dependencias privadas del Papa. Para el joven monje aquella ciudad fue toda una revelación. Lutero era un chico del norte, muy provinciano. Para entonces había vivido solamente en tres ciudades durante toda su vida. Así que no había visto gran cosa y llegar allí y ver los séquitos de los cardenales, los grandes palacios y encontrar un clima completamente distinto, comidas distintas, olores distintos, debió de extrañarse y acompañarle enormemente. Por lo visto, cuando Lutero llegó por vez primera a Roma y entró en la ciudad, le abrumó enormemente la idea de estar en la ciudad sagrada. Ahí estaba, en presencia de tantos mártires, en el mismo centro de la iglesia. Estaba tan deslumbrado que el brillo tardó poco en desvanecerse, aunque finalmente lo hizo. Entre los palacios y las majestuosas iglesias, Lutero descubrió una institución muy mundana. Fue un ataque flagrante al mayor poder del momento. La bendición divina está al alcance de todos sin necesidad del Papa. Las indulgencias son verdaderamente perniciosas, inducen a la autocomplacencia y ponen en peligro la salvación. El Papa es más rico que Creso. Debería vender la Basílica de San Pedro y entregar ese dinero a los pobres. En suma, lo que las 95 tesis dicen es ¿dónde están los límites del poder papal? Creo que la primera ya planteaba el problema abiertamente al decir que el camino al arrepentimiento y el perdón era mucho más árduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias. Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice y Lutero le cita es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Era un asunto de fe. Era necesario sacarlo a la luz. Por eso apelaba a aquellos que se atrevían a defender aquellas prácticas o abusos para que saliesen y demostrasen que estaban en lo cierto. Según él, para abrir el debate solo hacían falta las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras y capacidad de raciocinio. Se cuestionó mucho si la intención de Lutero era causar perjuicio. De hecho, lo de clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica habitual. Su finalidad no era la publicación. Estaban en latín y el lenguaje era en ocasiones técnico y de difícil comprensión. Por otra parte, el estilo de las 95 tesis no era sencillo y los sentimientos que en ella plasma Lutero son tan intensos y profundos que resulta difícil creer que su único objetivo fuese entablar una conversación privada con un superior de su iglesia. Cuesta no pensar que, al menos, se le pasó por la mente su publicación. Al final, fueron otros los que las publicaron por él. Lutero estaba a punto de convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera máquina impresora del mundo. Por aquel entonces, ya se imprimían muchos libros y panfletos, incluso las indulgencias de León X. Que mi trabajo complacera a Dios. De hecho, odiaba a aquel Dios, así que me encolarizaba conmigo mismo. Vivía furioso y atormentado. La sabiduría y la perspicacia de otro hombre permitieron a Lutero escapar de la presión de su propia angustia y le pusieron inconscientemente en la senda de la revolución. En 1511, su orden le envió a un pequeño monasterio en la ciudad de Gutenberg. Comparada con Erfurt, Gutenberg era muy pequeña, en ella apenas había un par de iglesias y una universidad recién fundada. Allí, el monje Johan von Staupitz acogió a Lutero bajo su ala. Staupitz era un miembro destacado de la orden de Lutero y estaba decidido a librar al joven monje de aquel ciclo de desesperación. Staupitz informó a Lutero de que había decidido convertirle en profesor de estudios bíblicos de la nueva universidad de Gutenberg. Así, se vería obligado a atender las necesidades espirituales de otros y tendría menos tiempo para torturarse a sí mismo. Lutero le dio hasta 15 motivos por los que no podía aceptar aquella oferta empezando porque tanto trabajo iba a acabar con él. La abyecta respuesta de Staupitz pasaría a la historia. Me parece muy bien. Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes en el cielo. Creo que Staupitz sabía muy bien cómo manejar a Lutero con una mezcla de lástima, sutil ironía y, sobre todo, reconociendo sus virtudes, reconociendo su brillantez y su capacidad para realizar una carrera académica. creo que lo que pretendía Staupitz era agotarle de tal manera con la preparación de sus clases que al llegar la oscura noche del alma se desplomase sobre su cama y durmiese como un bebé durante ocho horas seguidas. La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una clase qué era cada cosa. Ya no había tiempo para meditar en su celda ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía... No. Pero el nuevo hogar de Lutero tenía tanto de negocio como de retiro espiritual. El abad dirigía un próspero negocio de tintado de prendas. Los monjes tenían una destilería donde preparaban una cerveza bastante popular. Y encima el monasterio era propietario de toda una serie de tierras en el vecindario cuyas rentas y diezmos le proporcionaban unos ingresos sustanciosos. Todo esto quedaba minuciosamente registrado en los dilatados libros de cuentas del monasterio. La iglesia no pedía ayuda a sus feligreses. Se la exigía, se la imponía. Tenía derecho para recaudar el diezmo, que no era precisamente una contribución voluntaria, sino un tipo de impuesto que estabas obligado a pagar si no querías que te llevaran a juicio. Además, todo el mundo accedía a su pago porque les habían inculcado desde su más tierna infancia que si no contaban con los servicios de la iglesia, sus almas correrían un grave peligro. Estos abusos de la iglesia terminarían por ofender y disgustar a Lutero. Aunque, de momento, lo único que le preocupaba era su alma. se lanzó de lleno a la vida austera y solitaria que la iglesia reserva a sus más devotos seguidores. No tardó en pasar del hábito blanco de los novicios al negro de los monjes consumados. Aquella era la única ropa que ahora poseía. no estaba allí para divertirse o para burlarse de la institución ni tampoco para pasar el rato. Aquella vida suponía, por citar algunos ejemplos, suponía ayuno, ayuno recurrente, realmente suponía una negación constante de todo lo físico. La estricta rutina de estudio y plegaria de los monjes iba acompañada de un régimen de persecución de lo carnal. Alentaban a los iniciados a dormir sin sábanas ni mantas e incluso a fustigarse. Una de las cosas que pretendían era emular el sufrimiento de Cristo para así convertirse en ascetas. Creían que al dominar sus deseos carnales, al dejar de necesitar la comida, la compañía sexual y las comodidades de la vida, se estaban identificando con Cristo.